Buenas, buenas, ¿cómo están? Vamos a tener por aquí un nuevo ingreso, podríamos decir un ingreso muy deseado, muy esperado, para la gran mayoría, lo que es el guardapán y budín, compuesto por base, compuesto por tapa, nos va a venir bárbaro, genial, para poder conservar, sí, de una forma higiénica, ordenada, para poder servir nuestros panes latales, panes caseros, budines, algunas o qué otras preparaciones, la altura de su tapa nos da bárbaro y genial, sí, para esas preparaciones de pronto un poco más altas. Poder conservarla en perfectas condiciones, un poquito más de lo habitual, fuera de lo que sean las mosquitas y más de lo que es la cocina. La base en lo que es un color morado, rugoso, resistente a rayaduras, igual siempre se recomienda evitar los cuchillos, sí, para que nuestros productos duren mucho más. Con asas aquí para poder agarrar cómodamente, una base honda. Y lo que es, por aquí medio traslúcido, también rugoso, la tapa. En este caso vamos a tener una medida de 29,5, 13,5 y 15 centímetros de alto, lo que nos va a venir bárbaro y genial para la capacidad de un pan latal chico, un budín casero mediano, panes o preparaciones que tengan menos de esta altura, sí. Les dejo por ahí unas fotitos de lo que yo mostré y subí por Instagram. Se va no solo a apoyar, sino que tiene, sí, para poder sellarse herméticamente, digamos, la base con la tapa. Sí, igual siempre se recomienda no a la hora de trasladar, no sujetarlo de la tapa, sino de las asas de los costados. Lo que me pareció un poco incómodo, de pronto, al probarlo, las pestañitas. Vamos a tener las pestañas por aquí, para poder abrir en las cuatro puntas. Vamos a abrir de esquina a esquina. Yo me voy a correr aquí porque con la cámara mucho menos voy a poder abrir. Pero son blanditas, o sea que si yo hago esto, es como que se me va para arriba. Entonces tengo que hacer, sujetar lo que es la base y levantando cada esquina para poder abrir y que no se me desparrame todo. Eso me pareció un poco incómodo, quizás con unas orejitas más duras, yo al levantar no se me van a doblar. Pero bueno, viene bárbaro, genial, un pedido, un producto que lo han pedido y solicitado mucho. Así que espero que les guste, lo puedan aprovechar. Me comentan a ver qué les pareció, si lo tienen, qué uso le darían, si esperan o desean un tamaño mucho más grande, mucho más chico. Los leo. Gracias. 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 Gracias.